y que sepan que uno de ellos tiene que ver con la presea Francisco Toledo que fue aprobado el día de ayer en donde pues me congratulo por el trabajo que hizo también esta comisión y donde todos la respaldamos y que además de manera unánime se votó en el pleno y que ha recibido muy buenos comentarios y favorables. Sin embargo, el día de hoy recibí llamada de parte de los familiares en donde ellos consideran que no están de acuerdo que se utilice el nombre de Francisco Toledo. Sin embargo, ya se aprobó en la comisión, se aprobó también en el pleno y ya se pasó a gobernación. Estamos en espera de que se publique, evidentemente. Entonces, vamos a ver si podemos llegar a una plática o negociación con ellos. Los comentarios, evidentemente, pues ya está hecha, aprobada y ha tenido muy buenos comentarios. Pero se los menciono porque yo quiero agradecerles el apoyo que le dieron a esta gran iniciativa y que salda una deuda histórica que tenemos con la comunidad cultural y artística de que no haya un reconocimiento a lo mejor de las artes y la cultura. O sea, hay del deporte, hay de ciencias, hay de… y que la cultura no tuviera su reconocimiento y sin embargo se sumó el hecho de la labor social que realizó el maestro Toledo a lo largo del tiempo y que tuviera continuidad. Entonces, no solamente es la parte cultural, sino la labor social que era lo que inicialmente nos habían pedido los familiares. Se los comento porque seguramente va a haber controversia, no va a pasar de tema mediático, pero creo que es importante que lo tengamos en la agenda. ¿Quiere participar el diputado Terán? Si quieren leer.